Y eso que ves adelante, esa luz tan brillante es tu porvenir Tiene cara de juventud, se llama como tú y te está esperando Tiene el valor de mirarla, hay un espacio que tiene tu nombre No te quedes aquí, tienes que decidir, vamos a buscar la que espera por ti Muéstrame el brillo de tu corazón, busca las palabras y tu razón Que tu tierra vale, dímelo, con lo maravilloso del idioma español Tiene el valor de tener valor, levanta tu voz, tu tiempo llegó Que en todo Panamá te escuche ya, tiene el valor de tener valor Tiene el valor de mirarla, hay un espacio que tiene tu nombre No te quedes aquí, tienes que decidir, vamos a buscar la que espera por ti Muéstrame el brillo de tu corazón, usa las palabras y tu razón Que tu tierra vale, dímelo, con lo maravilloso del idioma español Que en todo Panamá te escuche ya, tiene el valor de tener valor Que en todo Panamá te escuche ya, tiene el valor de tener valor Dímelo, de tu corazón